Listo. Cuidado con los dedos, weón. Uy. Bueno, vamos a liberar este oso perezoso en la vereda de San Miguel, con el amigo Juan Pablo. Miren qué belleza. Bueno, pégase pues, negrito. Ahí está esta belleza de animal. Regresando a su hábitat. No, pero él ya mira de agarra. Ahí va, vea, ahí va. Libre como debe ser.